Vamos a proceder a revisar esta pantalla TCL Como pueden ver la luz del stand-by está funcionando Pero a la hora que se le da power No está encendiendo Vamos a destaparla para empezar a revisar Ya aquí la tenemos destapada Vamos a empezar a medir voltajes para seguir con la revisión Vamos a comprobar los voltajes principales Que son el de 12 voltios Y vemos que está presente Medimos el voltaje que alimenta los LED Aquí está presente Vamos a ver los voltajes de las fuentes secundarias Aquí dice que hay 1.1 voltios Vamos a medir en este regulador Dice que hay 3.3 voltios En este otro punto Dice que hay 5 voltios Y en este otro punto Que no debería haber voltaje Hasta que la pantalla encienda Dice que hay 1.8 voltios Este daño casi siempre es característico de la falla en la memoria En la SPI flash Vamos a proceder a quitarla y tratar de reprogramarla Si se tiene el archivo BIM Vamos a proceder a levantar la memoria Y programarla Aquí como pueden ver Ya sacamos la memoria Aquí la tenemos Y vamos a instalarla en el programador Para volver a reprogramarla Y hacer la prueba Y hacer la prueba Aquí ya la tenemos colocada en el programador Y tenemos el programa abierto Ya ahí la detectamos Vamos a programarla Y volver a instalarla Y probar nuevamente Ya una vez programada la memoria La colocamos nuevamente Y volvemos a medir los voltajes Para ver como Como respondió la programación Igual volvemos a medir los voltajes De las subfuentes Y aquí el primero 1.1 3.2 Y los 5 voltios Ahora vamos a proceder a medir A ver si están presentes los 1.8 voltios Este es el regulador de 1.8 voltios Y como podemos ver Una vez que se cambió Bueno, se programó la memoria nuevamente Ya no está presente el voltaje De 1.8 voltios Y ahí como pueden ver Ya la pantalla está encendiendo Vamos a terminar de armarla Para probarla bien Al encender la pantalla nuevamente Nos dimos cuenta De que salía con la imagen invertida Entonces ingresamos al menú de servicio Y nos fuimos al mirror control Estaba apagado Entonces lo encendimos Para virar la imagen Este es el video Para esta semana Espero que la información Les sea de utilidad Y no olviden compartir Y suscribirse Gracias por ver el video